Esto es Salsa F2.12 Pura salsa, puro sabor Te lo recomienda el tigre Rafael Luis Sanzo X X-Gras Tal vez casualidad o algo del más allá Pero ahora estás conmigo Y sin mirar atrás vamos a caminar Por el mismo camino Porque en algún lugar por fin yo iba a encontrar Un amor tan divino ¿Por quién ahora yo vivo? ¿Por quién ahora respiro? Y es que es tan natural Cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso Luego de un te amo Luego de un suspiro Y yo te doy un beso Y tú muerdes mis labios Sin pedir permiso Yo te hago lo mismo Momentos tan lindos Te siento tan feliz Porque es tan natural sentir que ya te amo Y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos Por acariciarte y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena darte, darte amor Aunque te encuentres lejos No le temas a nada Porque aquí estoy yo Hoy yo soy tu complemento Rubí Paredes con patatín y su orquesta A Colombia Es que es tan natural Cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso Luego de un te amo Luego de un suspiro Y yo te doy un beso Y tú muerdes mis labios Sin pedir permiso Yo te hago lo mismo Momentos tan lindos Te siento tan feliz Porque es tan natural sentir que ya te amo Y que me estoy muriendo Me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos Por acariciarte y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena darte, darte amor Aunque te encuentres lejos No le temas a nada Porque aquí estoy yo Hoy yo soy tu complemento Yo te protegeré Yo te acompañaré A lo desconocido A lo jamás sentido Allí siempre estaré Porque es tan natural sentir que ya te amo Y que me estoy muriendo Y que me estoy muriendo Me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos Por acariciarte y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena Porque vale la pena darte, darte amor Y nuestros mundos Y nuestros mundos son tan diferentes Te ha morir Y ahora soy un hombre nuevo Y ahora soy un hombre nuevo Es mirar en mis brazos Es mirar en la luna Tú llenar en la luna Tú llenas de sentido Tú llenas de sentido a mis guías Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor Me enamoré de ti 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 Y ahora tengo mi fortuna Y ahora tengo mi fortuna Es mirar en la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Un lleno de amor Por ti Soy un paso de tu vida Y de perder tu amor Soy un paso de tu alma Y de tu corazón Estoy sintiendo que te pierdo Cada día más Me vuelve loco saber Que tú ya no volverás Tan solo dime Cómo hacer para vivir sin ti Voy caminando por las calles No sé a dónde ir Estoy huyendo cada día De esta soledad Hoy de mis manos Todo se me va Y es que sin ti Nada es igual Se muere mi alma Si no estás Y es que sin ti Te vale más No respirar Hoy de mis manos Hoy de mis manos Se me va tu amor Dame las llaves de tu corazón Hoy me hace daño Hoy me hace daño saber que no estás Me vuelve loco saber que no volverás Tan solo dime cómo hacer sin ti Fui caminando y no sé a dónde ir Estoy huyendo de esta soledad Hoy de mis manos Hoy de mis manos Todo se me va Y es que sin ti Y es que sin ti Ahora es igual Hoy de mis manos Hoy de mis manos Hoy de mis manos Hoy de mis manos Todo se me va Y no dejan de caer Mis manos Y es que sin ti Y no dejan de caer 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 La soledad El silencio vive en mí Ya no puedo vivir sin ti Te necesito Regresa, ven, vuelve mi amor Duerme a mí y se borra el dolor No me abandones porque me dejas Te necesito Y estoy hablando en la nostalgia No sabes cuánto me faltas Pero te has ido de mi vida Mi amor Mi amor Sabes que me está haciendo falta Esa magia que me hacía sentir Sin ti soy un cuerpo sin alma Con el deseo de volver a sentir Estar en tus brazos Enamorado Despertar siempre feliz A tu lado Tu presencia Se va a vivir Regresa, ven, vuelve mi amor Calma mi ser Borra el dolor No me abandones porque me dejas Te necesito Me estoy hablando en la nostalgia No sabes cuánto me faltas Pero te has ido de mi vida Mi amor Te necesito en mi vida Te necesito Me imaginaba que me dejaras No te sentía Que me abandonaría Te necesito en mi vida Te necesito Porque te marchaste Y me dejaste Aquí tan solo Necesito tu amor No, 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 no Te necesito Me siento Y me olvidé Te necesito Te necesito Te necesito No puedo creer que te hayas marchado, no quiero, no acepto Te necesito en mi vida, te necesito Yo necesito de tu abrigo, siento frío y tu calor, me quita el dolor Por favor, no me dejes así solo, cuanto sufro al pensar Que ya no estás, te necesito, te necesito El abrazo que me anima, tu sonrisa tan divina Y ese amor que se apodera de mi alma y de mi vida El lucero que se encarga de alumbrar mi camino No sé si es cuestión de amor y no cosa del destino Esa eres tú, esa lágrima de amor Convertida en una flor en el jardín de mi corazón Esa eres tú, la que toma el control Y las riendas de este amor Y da color en momentos de amor Siempre estás en mi existir Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, esa lágrima de amor Convertida en una flor en el jardín de mi corazón Esa eres tú, la que toma el control Y las riendas de este amor Y da color en momentos de dolor Esa eres tú, esa lágrima de amor Un pedacito de mar, un pedacito de cielo Todo mi sol en el jardín de mi corazón Todo mi sol eres tú, esa lágrima de amor Esa eres tú, esa lágrima de amor Hoy siento que te tengo Muy dentro de mi corazón Y con ternura sigue Jesús Martínez Oye, la seguiremos Mil gracias Esa eres tú, esa lágrima de amor Te quiero, nena Te adoro, bella Eres mi amor Eres mi amor Esa eres tú, esa lágrima de amor Desde que voy junto a ti Los caminos de espinas Abraza un flor Casi siempre estoy pensando en ti Me despierto sin saber por qué Y la luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas De la noche en que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño estás soñando tú Cuando canto, canto para ti Cuando tomo lo que digo es nada Casi siempre estoy pensando en ti Yo no sé mi amor con quién estás Yo no sé si sola eres feliz Solo sé que cuando estoy con otra Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche en que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Somos un estilo único y original X-Craft No se copia Es que siempre estoy pensando en ti Y es que siempre estoy sueño a diario Y pienso Porque siempre estoy pensando en ti Y me vuelvo loco y me desespero Porque siempre estoy pensando en ti Y la luna me responde con silencio Que siempre estoy pensando en ti Casi siempre estoy pensando en ti No quieres ver la razón Escucha mi corazón Él no es feliz sin ti Te ciegas dices que no Que todo se terminó Y eres infeliz Hoy no recuerda los momentos Tan felices que te di Tú disfrutabas cada hora de mi amor sin fin Ahora soy malo Ahora soy malo el villano Y en tu vida fui un error Tontas excusas para buscar nuevo amor Y hoy me dejas tan solo Te llevaste mi vida Y mi amor tan ardiente Me dejas en soledad Cuerpo y mente Cuerpo y mente Y hoy me dejas tan solo Solo me dejas heridas Cuando más te tengo presente Me dejas en soledad Me dejas en soledad Cuerpo y mente Ay amor ¿Qué tal mi gente? Les habla Bray Figueroa Sigan escuchando mis temas En salsa F2.0 Con el DJ Luis Acempo Ay amor Hoy me dejas en soledad Hoy me dejas tan solo Me siento solo Y ahora tengo que acostumbrarme a vivir sin ti Hoy me dejas tan solo Sigo calor a tu amor Me siento solo Solo me quedan recuerdos que apuñan el corazón Hoy me dejas tan solo Y a pesar de todo No acostumbro a estar sin ti Te siento solo Por más que trato de no pensar Y de tu recuerdo Siempre vuelve a mi Bray Figueroa Y ahora tengo que acostumbrarme a vivir sin ti Amada, amada mía Amada mía es que sin ti Me siento solo Como ave en el desierto con rumbo Y hoy me dejas tan solo Diciendo que tu vida fui solo un error Me siento solo Y fue la excusa perfecta para buscarte otro amor Y destruzaste mi corazón Pero el que enciende tu fuego Ese soy yo Desde que te fuiste Me siento solo Ya no puedo estar sin tu calor Me siento solo Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Me dijo adiós Me voy Me voy Tengo que partir Su deostro entristeció Y en su mejilla Una lágrima Corrió Cuando me dijo amor Me voy Me voy Me voy Tengo que partir Adiós Me voy lejos de ti Adiós Espero que estés bien Y por siempre Por siempre Yo te amaré Por siempre Desde el cielo Te agradeceré Adiós Me voy lejos de ti Adiós Espero que estés bien Te agradeceré Y por siempre Yo te amaré Y por siempre Desde el cielo Te bendestiré Te bendestiré Sabes Aquella tarde Cuando nos conocías Si recordar Aquella rosa Que derramé en tu cruce Te veías Tan Pero tan feliz Te veías Muy contenta Mi amor Y quiero que te lleves Esa felicidad En tu mente Cada vez que el viento Roce tu piel Ese seré yo Que con mis manos Estará acariciando tu rostro Haciéndote sonreír Cada día más Quiero que me recuerdes Como aquel hombre Que te amo Y siempre Te amará Porque eres Y seguirás siendo Mi amor eterno Adiós Me voy De ti A tu lado siempre estaré Adiós Me voy De ti Tu camino alumbraré Adiós Me voy De ti Tu sonrisa Me llevaré Adiós Me voy De ti En los tormentos Y en los días difíciles De la mano Te llevaré Y me voy feliz Porque viví contigo Todas esas cosas lindas Que uno le puede pedir a la vida Porque eres Hoy y mañana siempre Hoy y mañana siempre Mi amor eterno Mi amor eterno Dani Daniel De Venezuela Y me voy Adiós Me voy De ti Adiós Espero que estés bien Espero que estés bien Y por siempre Yo te amaré Te amaré Desde el cielo Te amaré Desde el cielo Te amaré Una noche Una noche De madrugada No pude más Y fui en silencio Hasta su cama Con un beso Su sueño quebrante Se sorprendió Y al mismo tiempo Me abrazaba Nos amamos Hasta el amanecer Cuidado que De aquello Nadie se enterara Beso a beso Sentí toda su piel Y a la voz Le decía Cuanto la amaba Mi corazón La hacía Con tanta emoción Aquella noche De amor Que yo Nunca olvidaré Y ella Estaba tan feliz Deseando igual a mí Que la otra noche Llegará Una noche Una noche De amor Madrugada Que no sorprendiera El amor Una noche De amor Una noche De caricias Placer Internuda Éxtasis De amor Una noche De amor Madrugada Que no sorprendiera El amor Una noche De amor Una noche Más Fui recorriéndote Suavemente Susurrando Que te amaba Una noche Una noche Una noche Más Los Antonis Cuatro sesenta Cuatro sesenta Una noche más, de noche de madrugada, deseando una noche más Una noche más Música Aquí estamos tú y yo, queriendo burlar al destino, tratando de olvidar lo vivido Siento un susurro al oído, que quiere llevarme directo a lo prohibido Que me invita a recorrer tu piel, y le sigo Ahora solos en el mismo lugar, que pretendíamos dejar Borrar lo que fue del ayer, y no volvernos a encontrar No me dejas suspirar, tus labios ya rozan mi piel Tu cabello se enreda en mis manos, solo puedo decir Te propongo, simplemente, que me beses sin reproche Quiero mirarte a los ojos, y luego embriagarme en tu piel Te propongo, acariciarnos, sin que el tiempo pueda atraparnos Y cuando acabe la pasión, tendremos que olvidarnos Hola mi gente, soy el flaco de la salsa, y los invito a escuchar mi más reciente tema Te propongo, con DJ Luis Acero Por la ventana entra una luz, que cega nuestra fantasía Sabiendo que lo nuestro es prohibido, otra noche que más da Mis manos no te quieren dejar, aferradas a tu cuerpo Vuelve el deseo de tenerte, solo puedo decir Te propongo, simplemente, que me beses sin reproche Quiero mirarte a los ojos, y luego embriagarme en tu piel Te propongo, acariciarnos, sin que el tiempo pueda atraparnos Y cuando acabe la pasión, tendremos que olvidarnos Tendremos que olvidarnos No será fácil olvidar, tus dulces caricias, tus besos al despertar Te propongo, confundirme en tu piel Después intentamos separarla Recorrer tu piel por última vez Antes de olvidarte, y no sorprenda al amanecer Te propongo, confundirme en tu piel En tu piel Después intentamos separarla Tus ojos llenos de deseo y pasión Me queman, en cuerpo y alma Te propongo, déjame amarte Te propongo, por última vez Te propongo, lo nuestro es prohibido Tú lo sabes bien Te propongo, ahogarme en tus besos Te propongo, llenos de deseo Te propongo, vibrar en tu cuerpo Hasta que llegue el amanecer Te propongo, perderme en tus ojos Te propongo, despertar de este sueño Te propongo, una despedida Que llegue el amanecer Nunca debí acostumbrarme Al calor de tu cuerpo Que ahora me hace tanta falta A esos besos que me dabas A la manera en como te entregabas Pero nunca creí que me dejaras Ahora me toca resignarme De este inmenso vacío Que dejaste en mi alma Que no he logrado llenar con nada Y sigue ausente aquí tu mirada Una locura de amor Que me envuelve Que me soltaba Nunca debí enamorarme así Pero nadie manda en el corazón Y yo, muy desesperado Ahogándome en este manantial de amor Nunca debí enamorarme de ti Pero te robaste mi corazón Y yo, triste y derrotado Ahogándome en este manantial de amor Hola, que tal mi gente salsera Te saluda J. Andrews de Venezuela Quiero invitarte a que continúes Escuchando mis temas A través de DJ Luis Acenjo Y su salsa F2.0 Ahora me toca resignarme A el inmenso vacío Que dejaste en mi alma Que no he logrado llenar con nada Y sigue ausente aquí tu mirada Una locura de amor Que me envuelve y me soja Nunca debí enamorarme de ti Pero te robaste mi corazón Y yo, muy desesperado Ahogándome en este manantial de amor Nunca debí enamorarme así Pero nadie manda en el corazón Y yo, muy desesperado Ahogándome en este manantial de amor Nunca debí enamorarme de ti Fue una opción Pero no mi decisión Enamorarme de ti Nunca debí Nunca debí Enamorarme de ti Enamorarme así No debí Pero yo no elegí Estás escuchando Te extrañaré Con DJ Luis Asenjo Y su X crack Te lo dice Salsavista papá Solo pensar en tu vida Los escalofríos produce humedad Supongo que un pedacito Tú te lo llevaste Y no va a regresar Dicen que un pedacito Dicen que es un descanso No haber el ocaso Poder despertar Despierta que yo te prometo Que juntos veremos espectacular A mi lado te extrañaré Ya quedando el espacio Ya no podré Sentirte en un abrazo Lo que fue No será No has despertado Y sé Que ya estás A su lado Te extrañaré Siempre me llena de orgullo Los buenos recuerdos Dios me dejó llevar Díselo Dani Cuento tus miles de historias Honro tu memoria Y suelo llorar Aunque ya estés en la gloria Estando muy cerca Del Rey Celestial Espero que digas mis pasos Y bendigas mis huellas Al caminar Ah Te extrañaré Que ha quedado el espacio Ya no podré Sentirte en un abrazo Sentirte en un abrazo Lo que fue No será No has despertado Y sé Que ya estás Al su lado Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Ya ves Siempre te he recordado Siempre te he recordado Tú sabes Que te amo Entre más te recuerdo No me hace daño Y entre menos lo hago Más te extraño Pero ya ves Siempre te he recordado Pero ya ves Tú sabes Que te amo Pero ya ves Quisiera sentirte Lo dulce Lo dulce De un abrazo Salsa vista Ya ves Siempre te he recordado Tú sabes Tú sabes Que te amo En el álbum de mi vida En una página escondida Amor he guardado Tú juraste Sante Dios Que serías mía Qué desilusión Hasta aquí llegó mi amor Sé que tienes otro amor No te enojes Tú has fallado Es delante de tus caricias Hablo y hablo Ni me miras Ves No te importa El fin de nuestro amor No te siento mía Qué triste No confiar en tu voz No te siento mía Sin ti hoy Yo quiero vivir Tu desamor No te siento mía Ven Llévate tus besos Ven Que sé que él te espera por allí No te siento mía Que el falso fue tu amor Hoy me alejo de tu amor Dejo esta rutina Hasta aquí llegó mi amor De esta agonía No creo en tus caricias Solo siento mía No te joder Aunque no te jure Y aunque no te jures No te jures que lo son No te jures que lo son No te quiero sacar Este capítulo en mi vida No te siento mía Qué triste no confiar en tus ojos No te siento mía Sin ti hoy yo quiero vivir tu desamor No te siento mía Ven, llévate tus besos, ven Que sé que él te espera por allí No te siento mía Qué falso fue tu amor Hola mi gente, les hablo Luisito Ramos Y quiero invitarles a que escuchen mi tema No te siento mía Por aquí con DJ Luis Casengo En Salsa F2.7 Mía, 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 mía No te siento mía Y ahora que no te tengo Cada noche es más fría Mía, 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 mía No te siento mía Ni tus caricias, ni tus besos, ni tu cuerpo Ya no te siento mía Luisito, el bebelo de la paz Atacan con Mía, 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 mía No te siento mía Que paso fue tu amor Engañaste mi corazón Pero algún día olvidaré Mía, 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 mía ¿Dónde siento mía? No quiero más rutinas No más te quiero sin amor Al final Te digo Te aburriste de mi vida ciegas De mi manera de cómo soñar Y entre mis brazos te ofrecí mi mundo Con un boleto a la eternidad Me convertiste en un cero a la izquierda En una foto para recordar Aquellos besos y tantas caricias Son alimento de mediocridad Como digo ahora Que no puedo estar sin ti No puedo obligarte a estar aquí ¿Cómo te convenzo que te amo hasta morir? No puedo cambiar y yo soy así Te cansaron ya nuestras veladas Donde calmaban tus ansias de amar Ahora tus celas te llevan a un mundo Tan diferente ya no eres igual Ahora tú se hacía comparte mi historia A ella le hablo de amor inmortal Con ella río cuando sin pensarlo Sueño en tus labios y que no te irás Como digo ahora Que no puedo estar sin ti No puedo obligarte a estar aquí ¿Cómo te convenzo que te amo hasta morir? No puedo cambiar y yo soy así ¿Cómo digo ahora? Que te quiero hasta morir ¿Cómo digo ahora? Que te quiero hasta morir Me convertiste en un cero a la izquierda En una foto Para recordar ¿Cómo digo ahora? Que te quiero hasta morir Como quisiera que entendieras Que sin ti No puedo vivir 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 Has cambiado y nada es igual Para mí sería mejor morir Has cambiado y nada es igual Porque sin ti no puedo vivir Ten piedad de mí Has cambiado y nada es igual Porque sin ti ya nada es igual Has cambiado y nada es igual Me siento morir, cálmame y sufrir Como digo ahora Que no puedo estar sin ti No puedo obligarte a estar aquí Como te convenzo que te amo hasta morir No puedo cambiar, yo soy así Me siento morir, cálmame y sufrir Te alejaste cuando yo más te necesité Y supliqué Que no me dejaras Tú bien sabes cuántas veces yo a ti te busqué Y te rogué Que regresaras Pues te cuento que ahora estoy mejor Tengo un amor Que a mí me ama Mi corazón a ti ya te olvidó Tú ya no existes En el mañana Lo tuyo terminó No puedo creer que estás arrepentida Si cuando te fuiste Si cuando te fuiste Estabas tan decidida Que te perdone me dices No puedes olvidarme Lo siento mi vida Llegaste es muy tarde Pues te cuento que ahora estoy mejor Tengo un amor Que a mí me ama Y en mi corazón a ti ya te olvidó Tú ya no existes Y en el mañana Lo tuyo terminó Pues te cuento que ahora estoy mejor Tengo un amor Que a mí me ama Y en mi corazón a ti ya te olvidó Tú ya no existes Pues en el mañana Lo tuyo terminó Todo terminó Todo terminó Todo se acabó No me busques Tengo tu amor Tengo tu amor Cuando yo más te necesité Te alejaste de mí Me dejaste de querer Me dejaste de querer Todo terminó Todo terminó Todo se acabó No me busques No me busques Tengo tu amor No me busques Tengo tu amor No me busques Pues te cuento que ahora estoy mejor Tengo un amor Que a mí me ama Que a mí me ama Tengo tu amor No me busques 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 Como duele No te sorprendas Cálmate A luego acepte No te quemes Algo te delata Dime por qué Ana dice que te ama Por qué llaman las madrugadas Por qué te escondes cuando hablas con ella Qué rara que esto me gana Te mando fotos y pijamas Con pelos en el pecho y tú con ella Ya lo sé Ya lo sé Amor, ya me enteré No digas mentiras, ya se te cayó el papel No llores mi vida Y acepta que Ana salí no tu amiga No digas mentiras, eso no te siente bien No llores mi vida Tengamos una linda despedida Amarte siempre ha sido mi delito Pero esta vez ya no Dicen que la tercera vez es la vencida Y esta es la ocasión No trates de engañarme Qué vergüenza ajena es la que siento Errar este en manos Pero siempre y cuando aceptes el error Ana dice que te ama Por qué llaman las madrugadas Por qué te escondes cuando hablas con ella Qué rara que esto me gana Te mando fotos y pijamas Tus pelos en el pecho y tú con ella Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Amor, ya me enteré No digas mentiras, ya se te cayó el papel No llores mi vida Que acepta quien es el inocuo amiga No digas mentiras, eso no te siente bien No llores mi vida Tengamos una linda despedida Paolo Plaza y Calitos Torres Diego Galé Papa Cortés Ponte a gozar Ya, mi vida ya con el recuerdo Esta vez ya no habrá consentimiento Princesa, se acaba tu tiempo Mi reloj ya no marcha para ti ¡Oh! ¡Calito Torres! ¡Gózala! ¡Oh! Ya, ya Ya, me delimada ya con el recuerdo Ya cayó el telón, qué papelón Y te mereces un galardón Aquí te pierdes mi corazón Ya, me delimada ya con el recuerdo Tú jugaste con mis sentimientos y mi tiempo Pero recuerda, el que la hace la paga Ya, termina ya con este cuento